Buenas tardes a todos. En primerísimo lugar, muchas gracias al Tecnológico por esta invitación y esta oportunidad de estar con todos ustedes. Y muy especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes. Me siento muy honrado de inaugurar este ciclo. Lo que a continuación voy a exponer se puede dividir en cinco apartados, para que sepan cuándo estoy llegando ya al final. Primero, voy a hacer una recapitulación muy breve de lo que significó el cambio político mexicano entre 1977 y 1997. En segundo lugar, voy a tomar algunos datos del latinobarómetro, para ilustrar el enorme desencanto que existe en relación a la vida política nacional. Y luego voy a tratar de explorar por lo menos tres vetas que creo son las fuentes fundamentales que nutren este desencanto. La primera, que tiene que ver con una incomprensión del funcionamiento de nuestra germinal democracia. La segunda, que creo tiene que ver con una especie de cansancio con el equilibrio que hoy guarda el pluralismo en nuestras instituciones representativas. Y la tercera parte, con lo que sucede en la economía y en la sociedad. Digo, y adelanto desde ahora, que creo que esta última es la fuente fundamental del desaliento que hay en México. Entre 1977 y 1997, México vivió un cambio de enormes dimensiones. Que creo puede ser observado por cualquier observador medio de la política nacional. Pasamos de lo que Giovanni Sartori llamó un sistema de partido casi único, a un sistema equilibrado de partidos. Pasamos de elecciones sin competencia, a elecciones altamente competidas. Y pasamos de un mundo de la representación política básicamente monocolor, a un mundo de la representación política plural. Hay quien dice que este cambio fue exclusivamente electoral. Pero creo que quienes eso afirman, no se hacen cargo del papel central que lo electoral juega en todo el sistema político. ¿Por qué? Porque el impacto de estos cambios modificó las relaciones entre los poderes constitucionales. Pasamos de una presidencia prácticamente omnipotente, a una presidencia acotada. Pasamos de un Congreso fundamentalmente subordinado a la voluntad presidencial, a un Congreso que solamente puede explicarse por la correlación de fuerzas que hay en su interior y por su propia lógica. E incluso pasamos de un poder judicial que en materia política era básicamente anodino, a una Suprema Corte que hoy desahoga conflictos entre poderes. Entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre un ayuntamiento y su gobernador, entre un Congreso local y el gobernador en turno, etc. Si fuera necesario, se podrían dar algunas cifras. Piensen ustedes que en 1977, fecha en la que creo inicia este proceso transformador con la reforma política que diseñó Rey Ceroles desde Gobernación, todos los gobernadores del país eran del PRI, todos los senadores eran del PRI, el 82% de los diputados eran del PRI. Y hoy, bueno, pues tenemos que ningún partido político tiene mayoría en la Cámara de Senadores, ningún partido político tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos gobernadores del PRI, del PAN, del PRD, de coaliciones. Y lo que quiero señalar con esto es que la ruta electoral, o el cambio electoral, impactó el funcionamiento de todo el sistema político. A diferencia de lo que sucedió en otras transiciones, en México no fue necesario un momento fundacional. Si nosotros pensamos en lo que sucedió en la Europa Oriental o en países de la Europa Meridional como España, Portugal o Grecia, ahí fue necesario un momento fundacional porque las constituciones de esos países no permitían el juego pluralista. Entonces fue necesario en la Unión Soviética, como luego en Polonia o en Alemania o en España o en Portugal, refundar el sistema de gobierno a través de congresos constitucionales que pusieran en acto nuevas constituciones que permitieran las elecciones, la existencia de partidos diversos, que hablaran de una cierta relación entre poderes, es decir, que construyeran un entramado democrático. Y creo que la experiencia mexicana también se aparta de las experiencias de América Latina, porque en muchos de los países de América Latina la transición fue una vuelta a la situación anterior interrumpida por las dictaduras militares. Estoy pensando en Argentina o en Uruguay, donde existieron constituciones y juego democrático previo, que estas fueron cercenadas por golpes de Estado, dictaduras militares, y entonces la reconstrucción de la democracia fue, de alguna manera, una vuelta al pasado interrumpido por los militares. En el caso mexicano no, tuvimos la ventaja de que la constitución del país era ya formalmente una constitución democrática. México era desde el XVII o si se quiere desde el siglo XIX una república federal, democrática, representativa, pero faltaban dos piezas para que eso que estaba diseñado en la constitución tuviera terrenalidad. Y esas dos piezas creo que se construyeron en los últimos años del siglo XX. Un sistema de partidos medianamente competitivo o competitivo, y un sistema electoral capaces de hacerse cargo de los resultados electorales y que ofreciera condiciones, aunque fueran medianas de equidad, en la contienda misma. Por eso la singularidad de la transición mexicana. Por supuesto, este no fue un proceso sencillo, estuvo plagado de múltiples conflictos, tampoco fue lineal, hubo zigzagueos distintos, es decir, hubo avances y en algunos periodos hubo retrocesos, pero estoy convencido que visto de manera panorámica, el proceso fue el de construcción, de desconstrucción de un sistema autoritario y de construcción de un germinal sistema democrático. En este proceso fue necesario modificar varias veces la constitución, fue necesario crear diferentes leyes electorales, en este proceso se crearon nuevas instituciones como el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto todo esto fue empujado por una nueva correlación de fuerzas entre los partidos que a su vez fue alimentado por una sociedad plural que no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de un solo partido, una sola ideología, una sola organización. Al final de cuentas, si uno buscara cuál es el motor fundamental de este cambio, creo que podría encontrarlo precisamente en una sociedad modernizada, alfabetizada, urbanizada, que no quiere ni puede caber bajo el manto de una sola organización partidista. Entonces, creo que México vive por primera vez, después de una primera etapa de ejercicio democrático. Los criterios para considerar al sistema político mexicano como democrático, creo que están ahí, es decir, hay un sistema plural de partidos, hay elecciones, hay alternancia, hay equilibrio de poderes, hay libertad de prensa con sus más y con sus menos, hay una convivencia de la pluralidad que no existía en años anteriores, y sin embargo, hay una preocupación por la propia sustentabilidad de la democracia. Creo que a pesar de que cursamos esta curva venturosa, o venturosa desde mi punto de vista, no es fácil detectar en México, y aquí paso al punto dos, un desaliento, un desafecto, un desencanto con la vida política nacional. Por supuesto que ese desencanto puede ser captado a través de conversaciones en la escuela, en los centros de trabajo, viendo los medios de comunicación, pero yo voy a acudir a algunos datos de la encuesta que realiza Latinobarómetro en 18 países de América Latina, porque comparando a México, o los humores públicos de México, con los humores públicos de otros países similares al nuestro, creo que los datos resultan muy elocuentes. Les leo algunos de ellos, espero no abrumarlos demasiado. Según Latinobarómetro, el aprecio por la democracia en la región tendió a incrementarse, estamos hablando del periodo que va de 1996 al 2009, en el que se levanta esta encuesta. Pero en tres países, solo en tres de los 18, disminuye el apoyo a la democracia. México pasa de 1996 al 2009, del 51% al 42% de aceptación. Nueve puntos menos. Y se trata de la caída más acentuada de los 18 países. Los otros dos que caen son Ecuador, que cae seis puntos, y Argentina, cuatro. El resto, los otros 15, el aprecio por la democracia crece. El 62% de los mexicanos contestó que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. A ello, Latinobarómetro le llama la democracia churchiliana. Aunque exista malestar, dice Latinobarómetro, los ciudadanos no identifican una mejor fórmula de gobierno. Pero ese 62% es el más bajo de América Latina, donde el promedio es de 76%. Para no hablar de Uruguay, donde el 90% de los entrevistados contestaron afirmativamente a esa pregunta. A la pregunta de si gobiernos democráticos están más preparados para enfrentar la crisis, México quedó en penúltimo lugar, solo por encima de Paraguay. La respuesta en México fue 44% afirmativas y 40% en Paraguay. En la región, el promedio fue 54% y en Venezuela y en Uruguay, el 70% de los encuestados contestó que sí. El 44% de los latinoamericanos están satisfechos con la democracia, pero en México solo lo está el 28%, y Perú con el 22% es el único país que se encuentra por debajo. En contraste, en Uruguay, el 79% dice estar satisfecho y le sigue en Costa Rica con 63%, Panamá 61%, El Salvador 60%, Dominicana 53%, Chile 53% y Bolivia 50%. No los voy a abrumar con más cifras. La verdad es que quien quiera consultar tanto las encuestas del latino barómetro del 2009 como el 2010 puede usar, puede fácilmente acceder a ellas a través de Internet, y creo que las cifras resultan no solamente elocuentes, sino preocupantes para México. Entonces, sin tener una contestación acabada de por qué este malestar, este desafecto, voy a por lo menos intentar dar tres respuestas que no son excluyentes, sino que en conjunto quizá nos puedan hacer comprender de mejor manera qué es lo que está sucediendo. Propongo, primero, pensar los desencantos con la germinal democracia mexicana acudiendo a una serie de paradojas. Porque me pregunto, ¿la calidad de la política de hoy es inferior a la del pasado? La responsabilidad de los funcionarios ha incrementado o ha decrecido. Sostengo que las condiciones en que transcurre la política hoy son mejores que las de ayer, pero la imagen de la misma se ha deteriorado sensiblemente. Esto que digo parece contradictorio, pero quizá no lo sea, y voy a tratar de ilustrarlo. Sostengo que sólo un auténtico contexto de exigencia logre incrementar de manera sustantiva la calidad de la política y la responsabilidad de los políticos. Y se me ocurre que ese contexto de exigencia tiene que ver por lo menos con cuatro variables. Uno, los pesos y contrapesos que existen o no en el entramado estatal. Dos, la capacidad que tiene el ciudadano para exigir información y rendición de cuentas. Tres, el comportamiento de los medios de comunicación. Y cuatro, la fortaleza de la sociedad civil. Y en relación a los cuatro, creo que tenemos novedades nada despreciables que tienden a elevar el nivel de exigencia hacia las políticas. Enuncio otra vez, uno, la coexistencia en las instituciones del Estado de la pluralidad política. Dos, las leyes e instituciones que tienen que ver con la transparencia en la información. Tres, el incremento en la libertad de expresión. Y cuatro, el surgimiento de nuevas agrupaciones y agendas en la sociedad. Voy a decir algunas palabras sobre cada uno de estos cuatro. Aquí lo que estoy tratando de hacer es... Creo que parte del desencanto con la democracia tiene que ver, no es lo fundamental, con la incomprensión de cómo funciona la propia democracia. Hace 25 años, las instituciones del Estado eran habitadas por funcionarios y representantes de una sola fuerza política. Prácticamente todos los cargos importantes eran ocupados por militantes del PRI. Pero la transición de la que hemos hablado modificó de manera radical esa realidad. Ahora el mundo de la representación política es plural. El presidente coexiste con un congreso donde él y su partido no tienen la mayoría. Y eso le sucede también a un buen número de gobernadores en los estados de la República. En fin, los pesos y contrapesos que se han forjado en los últimos años son no sólo una novedad, una novedad además venturosa, sino este equilibrio de fuerzas construye un espacio estatal más vigilado, menos impune, sujeto al escrutinio de unos y otros. Pensemos, por ejemplo, nada más, en la forma en que se evaluaba la cuenta pública ayer y la forma en que se hace hoy para tener una idea de que actualmente existen condiciones mejores para el escrutinio y la rendición de cuentas en el espacio estatal. No obstante, la imagen que se proyecta no es esa, sino la de una clase política enredada en acusaciones mutuas y diestra en utilizar las nuevas realidades para erosionar al adversario. De tal suerte que la inédita correlación de fuerzas, si bien sirve para la vigilancia mutua, es explotada sobre todo para la descalificación del contrario. Creo que esta sería una primera paradoja. Voy a la segunda. La multiplicación de leyes e instituciones que obligan a las autoridades a responder con información a las demandas de los ciudadanos parece un instrumento inmejorable para trascender la opacidad con que a lo largo de los años se desplegaba la gestión pública. Aunque hoy nos parezca increíble, durante décadas la información pública fue privada y el acceso a ello dependía del humor del funcionario en turno. Hoy no. Gracias a las innovaciones normativas e institucionales, existe la garantía de que la demanda de información debe ser atendida y si eso no sucede el demandante tiene la posibilidad de ir al Instituto Federal de Acceso a la Información o a los institutos estatales en la materia. Esa reforma, desde mi punto de vista, resulta inmejorable para exigir rendición de cuentas y esa mecánica debe irse fortaleciendo y los ciudadanos tienen que apropiarse de ese instrumento para ejercerlo de manera cotidiana. No obstante, da la impresión que el juguete nuevo se explota y adquiere visibilidad cuando aparecen resultados escabrosos, cuentas deficientes, operaciones truculentas, de tal forma que la fórmula diseñada para reclamar y obtener información también coadyuva a la erosión de la imagen de la política. Es decir, segunda paradoja. Tercero, los medios de comunicación ejercen hoy una mayor libertad de la subordinación casi absoluta al poder público han pasado a diseñar por sí mismos sus políticas de información y esta es otra muy buena nueva. Los rastreos e investigaciones que aparecen en la televisión, la radio y la prensa de manera regular resultaban impensables en el pasado y buena parte de los escándalos que han sacudido a nuestra sociedad tienen que ver con la visibilidad que a través de los medios han adquirido los casos de políticos involucrados en actos de corrupción. Ello, por supuesto, también eleva el listón de exigencia hacia los propios políticos. No obstante, da la impresión que los medios no han logrado trascender el nivel de la nota amarilla y mantienen inhibidas sus potencialidades pedagógicas, es decir, sus capacidades para hacer inteligible la vida política. Montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político. Creo que esa sería una tercera paradoja. Y la cuarta, en los últimos años se ha gestado una sociedad organizada más demandante que la del pasado. Organizaciones y redes de todo tipo, estoy pensando en organizaciones feministas, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los recursos naturales, organizaciones gay, ecologistas, etcétera, etcétera, se han sumado a las tradicionales, es decir, a los sindicatos, a las organizaciones agrarias, a las organizaciones empresariales, y en conjunto crean una trama capaz de desplegar agendas diversas que obligan a las autoridades a por lo menos estar atentas a esas reivindicaciones. Ello hace que los funcionarios no actúen en un espacio vacío y eso es una buena nueva también. No obstante, todavía tenemos un déficit en la materia porque nuestra sociedad civil es débil y sobre todo profundamente desequilibrada. Los intereses de unos cuantos suelen gravitar con mayor fuerza que los de amplias capas de la población. Pero además de esa sociedad civil contrahecha, parece ser que el resorte mejor aceitado de esa sociedad civil es la de responsabilidad al Estado de todo lo que ocurre, de tal suerte que cada nueva demanda, cada nuevo problema, tiende a subrayar incapacidades reales o ficticias de las instituciones del Estado. Entonces, esas novedades, la inédita correlación de fuerza en las instituciones del Estado, los mecanismos de acceso a la información pública, la libertad expresa incrementada y una más robusta sociedad civil, crean mejores condiciones para exigir cuentas a los políticos, pero paradójicamente, al mismo tiempo, construye la imagen de que hoy la política es más ineficiente y los políticos más incapaces. No creo que este sea el nutriente fundamental del desaliento, pero lo quería apuntar. El segundo que me preocupa, creo detectar que hay un cierto cansancio por el pluralismo equilibrado que hoy coexiste en los órganos legislativos. Llevamos más de una década, desde 1997, con un Congreso en donde ningún partido político tiene mayoría. Primero en la Cámara de Diputados a partir de 1997 y en la Cámara de Senadores a partir del año 2000. Y esto a pesar que en el caso de la Cámara de Diputados está diseñado incluso un mecanismo para que la primera fuerza se beneficie con 8% de sobre representación. Es por eso que cuando empieza una elección federal, pues todos especulamos si alguna fuerza política obtendrá más del 42.1% de la votación, porque mello podría tener más del 50% más uno de los diputados. y sucede que en 97, 2000, 2003, 2006 y 2009, es decir, cinco elecciones federales consecutivas, ninguna fuerza política logrará el 42% más uno. Yo digo que este es uno de los resultados más venturosos del proceso democratizador en México. Pero claro, esto hace más difícil la toma de acuerdos, porque requiere de diálogo, de negociación, única fórmula a partir de la cual puede expedirse leyes, aprobarse el presupuesto, aprobarse la cuenta pública, etcétera, etcétera. Es decir, esta nueva correlación de fuerzas en el Congreso hace imprescindible que el Poder Ejecutivo negocie con el Legislativo si es que quiere sacar la más mínima reforma. ¿Por qué? Porque el presidente y su partido desde 1997 no tienen los votos suficientes para por sí mismo sacar adelante cualquier proyecto de ley. Y digo yo en buena hora, se supone que queríamos pasar de aquella presidencia omnipotente a una presidencia acotada, a una presidencia republicana, a una presidencia obligada a escuchar y a pactar con otros. No obstante, creo detectar con preocupación que en el mundo del periodismo, de la academia y en el mundo de la política empieza a haber un cierto fastidio con este equilibrio de fuerzas. Y para no especular, voy a tratar de ejemplificar lo que estoy pensando tomando en cuenta las iniciativas que el presidente de la república y la bancada del PRI y la bancada y el gobernador del Estado de México han puesto sobre la mesa para resolver estos problemas del equilibrio paralizante, dirían ellos. Quizá la propuesta más extrema en este sentido es la que escribió y publicó en el Universal el hoy gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto señalando que para lograr la gobernabilidad decía él en nuestro país era necesario construir mayorías en el Congreso y que si los votos no lo daban pues la ley podría darlos. Estas últimas palabras no las escribió él, se las estoy atribuyendo yo, pero lo que proponía era lo siguiente, que aquel partido político que obtuviera el 35% o más de los votos fuera la primera fuerza por mandato de ley tuviera el 50% más uno de los diputados. Es decir, que lo que los ciudadanos no daban, un mandato mayoritario, la ley lo diera. Creo que es quizá la propuesta más decantada que, desde mi punto de vista, ilustra este cansancio con el pluralismo equilibrado. pero el propio presidente de la república en una iniciativa que es la que abrió el debate que llamó de reforma política y que contiene, hay que decirlo, una serie de puntos que desde mi punto de vista son pertinentes, por ejemplo, como la reelección de los legisladores, como, bueno, abrir la posibilidad de la reelección de los legisladores, como la iniciativa preferente para el presidente, etcétera, etcétera. Pero hay dos en ese paquete que creo yo también ilustran este cansancio con el pluralismo equilibrado. La primera, la propuesta de pasar del 2 al 4% el número de votos necesarios para refrendar el registro. No se necesita ser muy sagaz para entender que con esa sola norma pues el número de partidos en el Congreso serían menos. porque algunos de ellos no obtendrían la votación suficiente para refrendar su registro. Y la segunda propuesta presidencial es la de hacer coincidir una eventual segunda vuelta para la elección presidencial con la primera vuelta de elección legislativa. Es decir, se está planteando que el presidente de la República para hacerlo no baste con tener la mayoría relativa de los votos sino la mayoría absoluta de los mismos. Esa propuesta en sí mismo se puede discutir. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero en muchos países de América Latina hoy existe esta idea de la segunda vuelta, etcétera, etcétera. Lo que a mí me llama la atención es la idea de querer hacer coincidir esta segunda vuelta presidencial que casi sería obligada en nuestro caso con la primera y única vuelta para la elección de diputados y senadores. ¿Qué creo que está en la propuesta? Que atrás de la propuesta la idea de que una vez que haya dos candidatos a la presidencia de la República esos van a arrastrar los votos hacia sus partidos para diputados y senadores de tal suerte que con eso hay la posibilidad mayor de construir una mayoría en el Congreso. Por supuesto que una propuesta como esta la tercera fuerza sería la perdedora. Y digo la tercera fuerza porque en la coyuntura que vive en México no sabemos esa tercera fuerza coyunturalmente pueda ser el PRI el PAN o el PRD. Digamos en las elecciones del año 2000 llegaron a la final el PRI y el PAN pero en las elecciones del año 2006 llegaron a la final el PRD y el PAN. Pero la fórmula en sí misma estaría llevando hacia allá. Por parte de la mayoría de los senadores del PRI plantearon también modificar la integración de la Cámara de Diputados pasar de 500 a 400 pero dejando los 300 diputados uninominales y reduciendo de 200 a 100 los diputados plurinominales. Como ustedes saben los diputados plurinominales tienen la función de atemperar los efectos de sobre y subrepresentación que arroja la fórmula uninominal. Si solamente hay 100 pues las posibilidades de atemperar serán menores. Hay que decir ahí sí que el propio presidente de la República en esa materia creo yo es más consistente. Él plantea también bajar de 500 a 400 el número de diputados pero en proporciones iguales los uninominales y los plurinominales. De tal suerte que la correlación entre ambos se mantendría y los efectos correctores de la pista plurinominal también. bueno esto es quizá solamente la punta del iceberg del malestar que hay con el pluralismo instalado en el Congreso a través de noticieros en la radio y la televisión en la prensa en comentarios en el café o en la cantina seguramente todos hemos escuchado oír la letanía de que México no puede avanzar porque hay un empate de fuerzas que ese empate de fuerzas es catastrófico etcétera 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 ese es el nutriente de ese malestar ¿no? estábamos acostumbrados a que la voluntad presidencial se hiciera realidad y se hiciera realidad rápido y sin obstáculos y hoy pues en efecto hemos descubierto que el sistema democrático es más tortuoso es más lento más complicado que se necesite escuchar al otro conceder negociar pactar que esto no se puede hacer de la noche a la mañana y pues todo el mundo se desespera porque todo quisiera al parecer mucha gente quisiera que sus ilusiones sus proyectos y demás se hicieran realidad prácticamente sin trámite entonces creo que ahí hay un segundo elemento que alimenta el desaliento pero y con esto termino creo que los nutrientes más fuertes del desencanto sin embargo están en otras dimensiones y son los que alimentan con mayor fuerza el desaliento se trata como decía al inicio de lo que sucede en la economía y en nuestra sociedad la economía no crece con suficiencia y el ciclo de ese desastre estructural significa menos oportunidades de trabajo formal expansión de la informalidad más pobreza millones de jóvenes sin opciones de educación y trabajo migraciones masivas hacia los Estados Unidos y todo ello en medio de una añeja desigualdad que inyecta altas dosis de irritación esos fenómenos han dejado de ser coyunturales para alargarse en el tiempo hay quien señala que desde 1982 hasta la fecha la economía mexicana no crece con suficiencia demasiadas familias tienen la expectativa de que los hijos vivirán peor que los padres y el cumplimiento de ese destino es el peor de los disolventes sociales y en correspondencia una sociedad es indida en islas con escasa conexión entre sí en donde se reproducen cada una por su lado clases grupos pandillas que no encuentran puntos de identificación y solidaridad entre ellas la precaria cohesión social de la que habla y alerta la Cepal esa precaria cohesión social significa la imposibilidad de forjar un nosotros un sentido de identidad con un país que en el día a día es muchos universos tan desiguales que unos nos remiten a Suecia y otros nos remiten a Somalia esas contrahechuras suponen ciudadanos que no cuentan con las condiciones materiales de vida para hacer posible la apropiación de sus derechos de tal suerte que para millones de personas esos derechos son más nominales que reales ese es el caldo del cultivo del malestar y mientras como sociedad y Estado no ampliemos nuestro campo de visión para ubicarlos en el centro del debate y las políticas públicas la desilusión seguirá incrementándose porque creo que no será solo en la esfera de la política reformada donde puedan encontrarse las claves para construir o reconstruir algunos gramos de esperanza sino en el de una economía en crecimiento que genere formas de inclusión social capaz de ofrecer horizonte laboral y educativo a los jóvenes que siente las bases para la construcción de auténticos ciudadanos aptos por supuesto para apropiarse de sus derechos y entender sus obligaciones y que construya un tejido social digno de tal nombre y para ello se requiere creo como insiste la CEPAL en un pacto social y fiscal en el que se asuman compromisos metas mensurables y políticas destinadas a fortalecer la multimencionada cuestión social como ustedes ven hay un elemento al que no he tocado ni tocaré que es el que tiene que ver con la violencia y el avance del crimen organizado y no lo hago porque no sé qué decirles no es mi tema y no quiero repetir las obviedades que aparecen en nuestros medios de comunicación pero me imagino que todo ello también contribuye y con un peso muy decisivo al desaliento en esta materia entonces estoy a sus órdenes y espero sus preguntas comentarios críticas lo que ustedes quieran gracias gracias este doctor mi pregunta bueno tengo dos preguntas básicamente una es cuál es o cómo ve usted la viabilidad de que se acepte o se llegase a aceptar la candidatura ciudadana porque recuerdo que leyendo un artículo suyo hace como un año comentaba que hasta cierto punto puede tener cierto grado no sé si de peligro o a lo mejor estoy interpretando mal sus palabras con respecto a un personaje populista o que igual lo puede reglamentar y es como crear un partido político en torno a una persona y la otra pregunta es un bueno una persona me comentaba que como en México no existe gobernabilidad por el pluralismo que usted comenta que deberíamos seguir el ejemplo de España donde se hacen pactos si siempre un solo partido tiene mayoría en el Congreso y así sacan las reformas necesarias y eso sería todo bueno sobre su primera sobre su primera pregunta hasta donde yo recuerdo espero no equivocarme jamás he dicho que se fuera podían abrir la puerta a un peligro populista lo que si he dicho es que debemos ser a ver lo que yo he dicho es lo siguiente primero cuando se habla de candidaturas ciudadanas hay un primer equívoco todas las candidaturas son ciudadanas los políticos son ciudadanos y los ciudadanos por supuesto entonces esta contraposición entre ciudadanos y políticos a mi me genera un problema conceptual para decirlo de alguna otra manera el género próximo son los ciudadanos y hay ciudadanos que se dedican a la política y otros que no pero todos son ciudadanos pero hombre si yo me quedara en ese nivel pues parecería que lo que quiero hacer es un diccionario entonces paso al asunto a la médula del asunto yo no estoy en contra de las candidaturas de este tipo lo que digo es que quienes las proponen nos están vendiendo gato por liebre porque no hay posibilidad de escapar a los partidos políticos en un sistema democrático supongamos que el día de mañana cualquiera de ustedes se lanza a la presidencia municipal de monterrey o quiere ser diputado de nuevo león o quiere ser senador de la república y que está permitido por la ley que va a hacer va a construir una base social va a presentarle a los ciudadanos un idiario va a decir este es mi diagnóstico y estas son mis propuestas va a tratar de convertirse en un referente de la política va a tejer una red de relaciones eso en español se llama partido puede ser un micropartido un partido personalista un partido coyuntural para una sola elección pero eso se llama partido supongamos que el día de mañana un ejercicio de imaginación bastante delirante llegaran 500 diputados cada uno por su lado al congreso la mecánica del congreso va a ir va haciendo que aquellos que tengan diagnósticos y propuestas similares se agrupen y vayan creando un grupo parlamentario y aquel que se quede aislado pues acabará siendo un diputado anodino porque para que las cosas avancen se requiere votos y para que se haya votos se citan grupos es decir que la agregación de intereses en el congreso está en el código genético de los parlamentos a ese agrupamiento en buen español acabaría llamándose el partido lo único que estoy diciendo ante ustedes es lo que desde los años 50 decía Dubergier en sus libros sobre los partidos políticos señalando que ahí donde hay elecciones y ahí donde hay congreso los partidos son inescapables por supuesto que los partidos se pueden llamar clubes asociaciones movimientos candidatos ciudadanos pero no dejan de ser partidos entonces lo que yo sí estoy de acuerdo es que hay que volver a revisar eso sí los requisitos para registrar los partidos políticos porque de manera calladita y sorda en dos reformas sucesivas los legisladores mexicanos han elevado los requisitos para registrar partidos antes se requería el punto 13 por ciento de afiliados en relación al padrón para registrar un partido político nacional hoy se requiere punto 26 por ciento es decir el doble de afiliados en relación a un padrón más grande antes se requerían 100 asambleas distritales con por lo menos 300 gentes hoy se necesitan 200 asambleas antes se requerían 10 asambleas estatales hoy se requieren 20 asambleas y antes la puerta para registrar un nuevo partido se abría cada 3 años y ahora se abre cada 6 estas elecciones del 2012 van a ser las primeras desde 1977 donde no existe la posibilidad de registrar ningún nuevo partido político nacional porque según la reforma del 2007 esa puerta se abre hasta el 2013 entonces yo creo que sí hay que revisar todo eso para que aquellos ciudadanos mexicanos que quieran participar en elecciones sea mucho más fácil ingresar a la boleta y lo que ha venido sucediendo es incrementando los requisitos en la última reforma en el distrito federal ahora se requiere el 2% de afiliados en relación al padrón para registrar un partido local cuando a nivel nacional se requiere el .26% entonces y claro se puede estudiar la posibilidad que la propia ley federal abra abra la puerta para partidos regionales por ejemplo pero hombre mi punto de vista es que los partidos son inescapables puedo estar equivocado pero ese es mi punto de vista así que es una es una posición que va a contracorriente de de un cierto sentido común ahora sobre el tema de la gobernabilidad yo creo que usted apunta un tema que yo coincido yo soy parte de un instituto que todavía se llama Instituto de Estudios para la Transición Democrática que ha planteado que la vía para así de la mejor vía para asimilar este pluralismo que no requiere de exorcistas es quizá pensar en modificar la fórmula de gobierno en nuestro país sé que no es un tema que está en la agenda para hoy ni para mañana pero por lo menos nos podemos dar el lujo de pensar en qué sucedería en México en un tránsito del sistema presidencial a un sistema parlamentario como el de España y creo que lo que sucedería es exactamente lo que usted señaló ¿qué ha pasado en España? cuando una fuerza política en singular logra la mayoría del Congreso lo han hecho el PSOE y lo han hecho el PP pues construye un gobierno en solitario tiene los diputados suficientes tiene la mayoría suficiente para gobernar pero cuando el PSOE y el PP no han tenido esa mayoría ¿qué han hecho? gobiernos de coalición es decir han buscado a otras fuerzas políticas para construir primero una mayoría en el Parlamento y luego construir gobierno y esa es la enorme diferencia entre un sistema parlamentario y un sistema presidencial en el sistema presidencial el gobierno surge por una vía paralela a la del Parlamento ambas legítimas pero independientes en un sistema parlamentario no se elige el Parlamento y del Parlamento tiene que salir el gobierno y para que haya ese gobierno se requiere crear una mayoría si los votos dan esa mayoría santo y bueno si la fórmula electoral da esa mayoría santo y bueno pero si nadie tiene esa mayoría hay que pactar y en el caso típico digamos el sistema que en los libros de texto aparecía como un sistema parlamentario que siempre generaba mayoría el parlamentarismo inglés en donde o eran conservadores o eran laboristas los que ganaban hemos visto por primera vez en muchos años con el crecimiento del partido liberal que ninguno de los tres logra mayoría a pesar de ser un sistema uninominal y entonces conservadores y liberales se ven obligados a hacer un gobierno de coalición yo creo que México requiere operaciones como ella como esas es decir el dato fuerte de la realidad es que ninguno de nuestros tres partidos mayores tiene la mayoría de adhesiones ciudadanas tiene la mayoría relativa pero no la mayoría absoluta y en buen español cuando uno no tiene la mayoría y la requiere para gobernar pues tiene que forjar una coalición con otros en el caso de los regímenes presidenciales estas coaliciones son potestativas pueden o no darse en el caso de un régimen parlamentario son obligatorias digamos antes de ser gobierno entonces yo creo que usted apunta ahí a un tema mayor no creo que sea para resolver en los días que corren pero si en una institución de educación superior pues por lo menos para pensar si la forma de gobierno que existe en México es la más adecuada dado el avance del pluralismo porque mientras hubo un sistema de partido hegemónico pues digamos el sistema presidencial en esos términos pues funcionó de manera eficiente digamos con o sin comillas ¿no? ¿si? hay muchas ahí me gustaría que otro diera la palabra porque luego van a decir que no se la dieran a no se quien etcétera bueno los que tienen micrófonos son los que pueden hablar perdón bien bueno tengo unas preguntas bueno la primera yo estoy de acuerdo bueno en esta presentación realmente en todos estos problemas de desencanto pero yo agregaría otro realmente la democratización que estamos viviendo hoy no ha eliminado las viejas prácticas sucias de los partidos y hemos visto desde el dedazo presidencia en el 2006 desde las elecciones en Guerrero que fueron de lo más sucio que ha habido yo creo que esto también está generando un desencanto porque uno se esperaría o digamos la sociedad se esperaría que a mayor democracia mayor limpieza electoral pero estamos viviendo a lo mejor no en el dentro del IFE pero sí a nivel de las prácticas mismas que tienen los partidos el otro punto que también quería plantear pues yo definitivamente creo que al aumentar el porcentaje para permitir a los partidos crea mayor gobernabilidad cuando se reduce por ejemplo los países que tienen porcentajes muy bajos como el caso de Israel se crea una gran inestabilidad porque todos los pequeños partidos pueden entrar y los países como Alemania o Turquía que allá lo eleva hasta el 10% que se me hace mucho exagerado pero un 5% como Alemania permite tener partidos muy consolidados y no los partidos que se están creando y que viven del presupuesto del presupuesto de la nación bueno no quiero mencionar ningún partido pero muchos viven de este presupuesto realmente y finalmente mi último mi último comentario me llamó la atención la observación que hizo sobre Peña Nieto pero yo no no creo que sea una posición extremista porque realmente la ley mexicana es extremista lo único que quiso hacer Peña Nieto es en lugar de 42 más 1 que también se viola la decisión popular porque con 42 más 1 tiene automáticamente la mayoría pues es lo que hizo baja 35 o sea la esencia no cambia el porcentaje si cambia muchas gracias gracias a usted bueno yo creo que usted también pone el dedo en la llaga cuando habla de las prácticas sucias etcétera etcétera ese es un problema con el que estamos teniendo que que lidiar en cada elección a mi me llama la atención lo siguiente las jornadas electorales veamos ahora las elecciones de Guerrero y Baja California Sur que son las más recientes a pesar de ser elecciones tensas polarizadas competitivas la jornada electoral transcurrió con una civilidad fascinante no hubo incidentes que lamentar y sin embargo eso que sucede en las jornadas electorales contrasta con lo que está sucediendo en las campañas y que es lo que está sucediendo sobre todo en las campañas al parecer transferencia de recursos públicos de los gobiernos a las campañas cosa que está absolutamente prohibido por la legislación se supone que el financiamiento público generoso para los partidos está concebido así para que no haya esa transferencia de recursos de los gobiernos hacia candidatos y partidos yo creo que ese es el disolvente mayor porque además genera una espiral de imitación si ya lo hace B lo empieza a hacer y luego C lo empieza a hacer ahora que tendríamos que hacer en esa materia dado que eso está penado las autoridades tienen que actuar se trata de delitos y creo que deberíamos de volver a rediseñar lo que tiene que ver con los derechos de los políticos para hacer política que también creo que en este reto nos hemos excedido creo que deberíamos establecer con toda claridad que desde el presidente gobernadores presidentes municipales senadores diputados pueden hacer política en el sentido de hablar reunirse ir a mítines debatir con una sola prohibición la de utilizar recursos públicos para beneficiar a sus candidatos recursos públicos que pueden ser materiales financieros o humanos de tal suerte que dejemos correr la política y seamos capaces de penalizar el desvío de recursos públicos y creo que tiene usted razón ese es un problema importante sobre el tema de la gobernabilidad y la barrera centrada al parlamento por supuesto que entre más arriba sea la barrera habrá menos partidos y la gobernabilidad en el sentido estrecho será más sencilla pero hombre en el caso mexicano específicamente no vamos a ganar gran cosa ¿por qué? porque tenemos tres polos y creo que ningún exorcista va a poder desvanecer alguno de ellos y mientras haya tres medianamente equilibrados va a ser muy difícil que uno de ellos tenga mayoría absoluta ese es el problema por supuesto que teóricamente y en el pizarrón o en un laboratorio uno puede decir bueno el sistema ideal es el bipartidista unos gobiernan otros hacen la oposición y por supuesto alguien va a tener la mayoría porque son dos no hay manera de que uno no tenga la mayoría pero la historia construyó en México y cuando digo la historia estoy diciendo algo aparentemente muy vago pero algo muy complicado construyó tres referentes con los cuales hay que vivir entonces elevar el rango del dos al cuatro nos va a servir para excluir algunas minorías pero no para construir esa mayoría incluso en un sistema como México hay que ver como como venturoso que existan pequeñas minorías en el congreso porque eventualmente pueden servir para construir mayoría esas minorías quizá un sistema de tres más rígido sería todavía más complicado de operar en términos de gobernabilidad gobernabilidad en el sentido estrecho el término la capacidad de un gobierno para hacer prosperar sus iniciativas a través de las instituciones estatales entonces no ganamos nada en el caso mexicano y creo que si vamos a volver incluso un sistema hasta más rígido y bueno lo de Peña Nieto hombre hay premios más o menos racionales como es del 42.1 al 51 es una convención por supuesto usted me dirá y con razón y por qué no a partir del 40 y por qué no a partir del 45 se trata de convenciones pero claramente el sistema está diseñado para premiar a la primera fuerza pero no para construir creo que eso sería un exceso una clara minoría relativa en una mayoría absoluta le pongo el siguiente escenario con la propuesta del gobernador del Estado de México podemos llegar al siguiente extremo que un partido con el 35% de votos tenga el 50% más uno de los diputados y el 65% de los votos restantes tenga el 49% de los diputados bueno cómo van a reaccionar esos votos perdedores aparentemente se construye gobernabilidad pero solamente se está inyectando artificialidad ahora en beneficio de lo que usted mismo ha dicho hay que señalar que donde sí hay cláusula de gobernabilidad es en el Distrito Federal para pena de quienes ahí vivimos ahí sí para la integración de la asamblea legislativa del Distrito Federal ahí sí está diseñado que el que tenga mayoría relativa ese tendrá mayoría absoluta que incluso hoy es innecesaria porque el PRD es mayoría pero ahí está esa norma pero es un tema muy controvertible y y yo digo aquí sí siguiendo la indicación de Dieter Nollen en materia de sistemas electorales no se puede hablar de uno que es superior a otros cada país tiene que construir el sistema electoral que vaya de acuerdo a sus circunstancias y en ese sentido no se trata de una discusión técnica lo que uno tiene que poner sobre la mesa para legitimar su propuesta son los objetivos que persigue y en ese sentido yo creo digamos por lo menos de mi parte yo a mí sí me gustaría el régimen más que tradujera de manera más equilibrada más los votos en escaños y que al mismo tiempo al mismo tiempo que generara esa representación plural fuera gobernable y por eso pongo sobre la mesa la posibilidad de cambio de régimen que insisto con un asterisco muy grande no es que crea que esté en las posibilidades para los próximos años pero es probable que a mediano plazo si el pluripartidismo equilibrado se mantiene en México a lo mejor los propios partidos llegan a la convicción de que ese es un que pluralismo y presidencial pluralismo real y presidencialismo va a ser una tensión permanente muy muy costosa vamos a ver bueno primero que nada decirle que aprecio mucho que de entrada nos haya advertido que en su opinión era la tercera de las razones que dio para explicar el desencanto es decir las condiciones reales de vida de la mayoría de la población las que generan pues este este desaliento y este desencanto y que luego pues nos lo reiterara en la explicación de la conferencia y mi pregunta va un poco por ese lado en el sentido de que la cohesión social y por otro lado el asunto de la percepción o más bien la falta de cohesión social que ya usted mencionaba y que pues me viene a la mente el artículo acerca del retrato del liberal salvaje el mexicano ahorita un retrato de un liberal salvaje que acaba de publicar nexos y que realmente nos da unos datos que da mucho que pensar acerca de lo que es la percepción del mexicano ahorita su sentido de vida entonces ese liberal salvaje que realmente no exhibe mucha cohesión social yo y mi familia cuando mucho también va unado con una percepción que va un poquito con lo que en la pregunta anterior el doctor Zidane mencionaba con respecto a las mismas prácticas digamos de siempre es decir si la percepción que tiene este digamos liberal salvaje este ciudadano mexicano que no entiende ni quiere mucho con lo colectivo es además una percepción que no solo en términos electorales sino además también en términos de la vida política normal del país pongo un par de ejemplos el gobernador de Puebla Mario Marín todo un escándalo que en cualquier democracia del mundo pues hubiera generado graves consecuencias en términos de hasta renunciar o el hecho de que y hablando del caso de Cases de que el secretario de seguridad pública actual que en su momento era director de la AFI y admite públicamente que hubo un montaje en su momento y que unos meses después es nombrado secretario de seguridad pública entonces eso va y hay incontables casos pero eso va generando una percepción de que bueno pues yo el ciudadano común pues estoy por acá pero hay otra vara con que se mide y se juzga y se recompensa a pues a esta gente que está en digamos en el estrato político a los que la mueven y pues eso claro que me parecería a mí que tiende a generar un desencanto profundo verdad y un aislamiento de lo colectivo y lo público no sé qué piensa sí bueno cuando se generan fenómenos de impunidad del otro lado lo que se resiente es la indefensión y a mayor indefensión más impunidad y a mayor impunidad mayor indefensión y alimentar ese círculo pues es lo peor que puede pasar no solamente como percepción sino como realidad pero bueno ahí se requiere ahí también se requieren no solamente agrupaciones y agendas que nos ayuden a construir un sistema de justicia digno de tal nombre sino que cada asunto se ha tratado en sus méritos para decirlo de otra manera mientras el tema de la justicia no se vuelva central como en su momento se volvió el tema electoral por ejemplo va a ser muy difícil remontar las taras que en esa materia tenemos y coincido con usted esa espiral pues lo único que genera es desaliento ahora bien este asunto de liberal salvaje yo creo que habría que tomarlo con algunas pinzas es producto de una encuesta de una encuesta seria y ahí están los resultados y hay que leerlo pero yo tengo la impresión que la inmensa mayoría de los mexicanos y entre más pobres sean estos mexicanos sabe que para hacer prosperar muchas de sus demandas lo que se requiere es la agrupación que por la vía individual es muy difícil hacer avanzar esas expectativas esas demandas esas exigencias y no es raro encontrar en el mundo real pues agrupaciones de todo tipo desde los taxistas del aeropuerto que tienen la concesión para meter y sacar pasaje del aeropuerto hasta los taxis hasta los colonos en un determinado barrio residencial y demás para hacer prosperar sus iniciativas es muy difícil por la vía de uno a uno y yo creo que lo que tenemos eso sí es un déficit en esa materia y que entre más organización y más agendas haya sobre la mesa hay más posibilidades de que la autoridad se vea obligada a responder a las demandas de los ciudadanos para decirlo de otra manera no me imagino en México que las cosas puedan avanzar por la vía del ciudadano aislado reivindicando sus intereses sin mediaciones colectivas eso es lo que quiero decir entonces aunque en la conciencia la gente se sienta liberal es decir que está solo en su familia y que el esfuerzo de él y su familia es lo que eventualmente lo puede sacar adelante o no yo creo que en la mecánica de todos los días esos individuos se agrupan para tratar de que sus intereses puedan llegar a buen puerto sexo es una respuesta bastante vaga pero no tengo una mejor si me permiten tenemos muchísimas preguntas en cartera tanto aquí en la sala como en las salas que están afuera por lo tanto les pedimos encarecidamente que sean muy breves en su planteamiento y que sus preguntas sean lo más directo posible bueno si este como dice las reglas en el big bro que dice las reglas cambian ahorita las reglas pues ya están ahí o sea que pueden ser perfectibles por el parlamentarismo pero ahorita lo que está pasando siento yo es que como que el ejecutivo se está parlamentar ¿cómo se diría? aparlamentando los ejemplos de Puebla Oaxaca Sinaloa que son como del pragmatismo político o sea como que sería el ejercicio de realmente llegar a algo en el 2012 que si funciona en esos estados que gobiernan entre una mezcla de partidos hagan un buen gobierno pudiera ser el ejemplo de que el que no se pueda cambiar a parlamento pudiera funcionar de esa manera como un ejecutivo mezclado entre diferentes para que se gobierne y a lo mejor el parlamento pues también ya sería con mayoría porque serían de entre esa mezcla ya completan sus 50 más 1 ¿no? porque hay aquí en el Nuevo León por ejemplo cambiaron una ley o sea de que cuando se puede cambiar en el momento para poder gobernar cambiaron el congreso o sea el la cocri aquí en Nuevo León decía que la primera mayoría gobernaba la cocri y la segunda el segundo año hicieron una reforma para que la primera mayoría aunque no tuviera el 50 más 1 gobernara los 3 años la presidencia de la cocri en un congreso o sea puedes hacer la reforma rápido mal o bien o si fue legalmente o no pero ahorita pues ya no se puede que es lo que pudiera funcionar pues a lo mejor sería eso un gobierno estatal de los que están ahorita que ponga el ejemplo de que se puede gobernar entre diferentes mezclas si tiene usted razón es decir el si no hay mayoría los gobiernos de coalición creo que son son la respuesta lo que estamos viendo ahora en algunos estados son coaliciones electorales que vamos a ver que vamos a ver cómo funcionan si realmente las coaliciones electorales se traducen en coaliciones de gobierno eso sería lo óptimo ahora sobre esto hay una lógica digamos hay una discusión en curso que tiene dos ejes hasta donde yo entiendo quienes han sido favorables a las alianzas digamos entre PRD y PAN que es las que están digamos las que han suscitado mayor discusión los que están a favor están pensando las alianzas como necesarias para llevar a cabo transiciones en estados donde existe una fusión y una confusión entre el aparato estatal y un partido político el PRI ¿no? digamos ese es un poco el discurso que las legitima del otro lado se les critica señalando que los programas de ambos partidos son programas incompatibles en muchos puntos y no solamente eso sino que en una coyuntura muy específica que fue la del 2006 esos partidos polarizaron al país digamos de una manera bueno que ya está documentada ahora son dos son dos lógicas distintas para quien para quien piensa que en efecto lo que se requiere es terminar con esa fusión entre aparato estatal y partido pues esa coalición tiene sentido porque va a cumplir esa misión de desmontar lo que durante muchas décadas estuvo fusionado para los que los ven en términos de izquierda a derecha digamos de referentes políticos pues les parecen coaliciones antinaturales así lo han dicho incluso bueno yo creo que en ambas lógicas hay algo de verdad y será el electorado el que finalmente acabe premiando o castigando yo decía cuando empezaron a surgir estas coaliciones que lo que iba a ser muy interesante ver es si las coaliciones eran una suma una multiplicación o una resta porque en teoría esa coalición puede sumar los votos de A más B puede incluso generar un aliento multiplicador que A más B no sea su suma sino que atraigan a otros electores y puede ser teóricamente una resta es que sí que a los muchos electores ya no les guste estar con B y defeccionen y muchos deben eso estaba abierto y por lo que hemos visto pues funcionaron como sumas o como multiplicadores porque en el caso de Puebla en el caso de Oaxaca y en el caso de Sinaloa pues ganaron y creo que no es casual que ahora en el Estado de México estén tratando unos de ir a la coalición y otros no o sea que esas dos lógicas van a estar ahí en acto pero pensando en términos generales lo que yo coincido con su exposición es que por supuesto cuando uno es un gobierno de minoría puede construir una mayoría como coaligándose incluso iría más allá yo creo que cualquier diseño institucional puede ser trascendido con las artes de la política es decir que nuestro diseño institucional que yo lo creo muy digamos un diseño deficiente para las nuevas realidades políticas por supuesto que puede ser trascendido como pues a través de negociación acuerdo pactos etcétera etcétera generando coaliciones iría algo más allá incluso todos los asuntos que desde 1997 ha aprobado el congreso todos son porque se han generado coaliciones si no no hubieran pasado ahora el problema es que fueron coaliciones momentáneas coaliciones para un punto coalición y eso también suele ser muy muy desgastante pero por supuesto ilustra que también se puede gobernar pues con coaliciones puntuales sobre cada uno de los puntos pero el tema de las coaliciones ya se nos impuso en buena hora digo yo y se nos impuso pues porque nadie tiene la mayoría y pienso que por lo menos los que tenemos un poco más de edad y vivimos aquel México de las mayorías predeterminadas pues lo vemos como algo refrescante como algo democrático como algo bueno lo que me temo es que los que nacieron con este pluralismo lo empiecen a ver como algo como algo que que no permite la gobernabilidad ¿no? esa es mi preocupación sí gracias bueno atendiendo al llamado de ser muy privados en la pregunta el tema es que dice nunca estuvimos tan bien para estar tan peor ¿no? o sea hemos unos indicadores de lucha de lucha electoral más competida de situaciones que recordando el pasado los setentas y como estamos hoy pues aparentemente y de hecho en algunos casos hay muchas mayores libertades yo siento que se está viendo una regresión en muchos sentidos pero no estamos logrando los ciudadanos que los gobiernos sirvan de cualquier signo y todos los partidos gobernando parece que se han puesto de acuerdo para secuestrar a los ciudadanos o sea no están respondiendo ni respetando la agenda de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos que hacer algo para corregir eso una de las soluciones son las candidaturas independientes no lo había visualizado como el hecho de que pudieran terminar convirtiéndose en partido pero por lo menos no sigue rompiendo el esquema para que salgan de la sociedad y logran oxigenar la vida política y por lo menos ese traiga fresca a la agenda ciudadana ya después se podrá convertir o no en partido pero por lo menos que no salga del esquema de mafias que hoy se están manejando que disponen del país se gastan los recursos vivimos un país con gobiernos y políticos ricos y con ciudadanos muy pobres con una economía que sirve a grupos dominantes que han recibido privilegios como nunca y la expectativa del país el problema es que no hay esperanza el problema del desánimo está súper justificado y a mí lo que me preocupa es el escenario de solución con México lo estamos perdiendo todos los días ya perdimos la sensibilidad de lo que hoy pasa vemos cifras de muertos aunque no sea el tema de la violencia aparentemente sin embargo es un problema de modelo de desarrollo que no está resolviendo expectativas decía Denise Dreser en un artículo mientras la 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 muchacha de la casa crea que trabajando y dejando el pellejo en su trabajo va a educar a su hijo para hacerlo universitario y progrese este país puede caminar eso ya dejó de pasar ya hay profesionistas que no tienen una garantía de trabajo ningún gobierno ni PRI ni PAN ni PRD ha estado resolviendo el tema del modelo del desarrollo para el país entonces volviendo a la agenda ciudadana ¿qué podemos hacer las ciudadanas desde fuera? hoy se está analizando Nuevo León una ley de participación ciudadana donde participamos algunas organizaciones donde se habla de plebiscito referendo una audiencia pública para poner al ciudadano en otro nivel y está el tema de las candidaturas independientes como una forma de oxigenar la vida pública entonces la pregunta es vuelvo a las candidaturas independientes si yo creo como usted en una parte en otra no comparto lo que señala yo creo que en efecto el problema de fondo es que no hay crecimiento no hay desarrollo digamos las condiciones materiales de vida de la gente se han se han visto erosionadas y eso es el caldo de cultivo fundamental ya no digamos del desencanto sino hasta del mal humor público y es justificado es decir quien ve que sus condiciones de vida material se erosionan pues es correcto que esté enojado ahora la otra parte es donde yo miría con digamos con pasos más lentos no existe algo así como la agenda ciudadana perdón que lo diga los ciudadanos son muchos contradictorios tienen intereses diversos unos plantean A y otros plantean B es decir esta contraposición ciudadanos políticos como si los ciudadanos fueran un bloque homogéneo no ayuda a esclarecer la situación en la que estamos voy a poner un ejemplo en las elecciones del año 2009 un grupo muy importante destacado de ciudadanos pero un grupo llamaron a anular el voto para decir bueno estamos conformes con los partidos etcétera etcétera a mí me parece una reacción digamos natural y entendible pero que sucedió después que bajo el paraguas del no había muchos sí diferentes y cuando esos ciudadanos fueron a una convención no se pudieron poner de acuerdo ¿por qué? porque el no era sencillo es decir la manifestación de un malestar es relativamente sencillo el siguiente paso ahora ¿qué hacemos? se dividieron recuerdo polémicas como las siguientes en la convención que se realizó en Guadalajara habían estado todos juntos con el no unos decían bueno es necesario que se reforme la última reforma que prohíbe la compra de espacio en radio y televisión y otros decían no, no, no ¿cómo vamos a permitir eso? que un tercero pueda comprar espacio en radio y televisión ¡fum! ¿a quién? unos planteaban es necesario aumentar digamos disminuir el número de diputados porque son muy onerosos y no, etcétera etcétera y otros decían no porque de esa manera pueden recoger es decir la agenda ciudadana tan traída y tan llevada creo que deberíamos de hablar en plural las agendas ciudadanas y las agendas ciudadanas todas creo que son legítimas pero no pueden ser contrapuestas a los partidos y a los políticos desde mi muy particular punto de vista ahora bien no generemos no generemos tampoco expectativas creo yo que no nos van a resolver los problemas yo estoy a favor del plebiscito de la iniciativa popular del referéndum son fórmulas de democracia directa pero todas ellas son complementarias a la democracia representativa no pueden sustituirlas y entonces no será con una fuga hacia adelante como resolvamos nuestros déficit en materia de democracia representativa hay una gran cantidad de asuntos para los cuales es imprescindible el congreso porque no se le puede dar no se le puede dar la vuelta el plebiscito o el referéndum pueden servir para temas muy decantados muy claramente expuestos como en algún momento se utilizó en Italia en relación a la ley del divorcio los están a favor los están en contra y es un instrumento pues muy útil pero pensemos en los temas complejos la ley de ingresos los impuestos es imposible resolverlo por la vía de la democracia directa entonces estando de acuerdo con usted en que serían mecanismos que facilitarían la participación ciudadana creo que es necesario subrayar que no no podemos obviar ni exorcizar a la democracia representativa México será un país democrático sólido si tiene un sistema de representación democrático y sólido y creo que en ese sentido no hay no hay atajos y vuelvo a lo de las candidaturas ciudadanas yo no digo que a lo mejor se convierten en partidos yo digo que desde el momento en que son son partidos aunque no se reconozcan como tales es decir que quiere decir partido parte de la sociedad política en el momento en que insisto en ello que cualquiera de nosotros quiera ser candidato la ley lo permita y que con 50 firmas podamos ser candidatos en ese momento estamos haciendo un partido le podemos llamar movimiento porque insisto la propia noción de partido está muy desgastada cuando a la gente le preguntan que opina de los partidos bueno las opiniones generalizadas son adversas pero creo que tampoco se pueden exorcizar los partidos quizá por desgracia y ese es mi punto de vista pero sé que es muy controvertible bueno quiero realmente agradecerles muchísimo su paciencia su atención sus preguntas para mí ha sido muy estimulante muy rico por platicar con ustedes y bueno pues el tiempo es un recurso no renovable y se ha acabado muchas gracias gracias